¡Hola amigos de Pitsop! ¿Cómo están? Mi nombre es Federico y acá atrás mío tenemos un carro bastante pero bastante interesante es nada más y nada menos que el Hyundai IONIQ 5 o IONIQ 5 y es este carro que en el 2022 se ganó 6 premios se ganó el premio al carro del año, al carro eléctrico del año y también al mejor diseño de todo el 2022 hoy lo tenemos acá, somos creo que el segundo o tercer canal en Colombia que lo tienen y vamos a conocerlo y ver un poco por qué fue que ganó tantos reconocimientos bueno sin ninguna duda este carro en temas de diseño es realmente muy pero muy interesante tenemos acá un concepto retro futurista donde por ejemplo tenemos las luces delanteras completamente LED acá tenemos la iluminación día encendida y como nos damos cuenta son estas dos U en formato bastante cuadrado que asemejan un poco los píxeles acá en esta parte gris no sé si lo alcanzan a notar que tenemos acá unas líneas y estas en la noche se encienden para darle un look mucho más interesante y tener la ilusión de tener toda esta parte acá encendida el emblema Hyundai está bastante grande aquí en el centro entre las luces tenemos esta parte acá en plásticos negros que es donde tenemos el radar de proximidad y los demás sensores para las asistencias avanzadas a la conducción en esta parte obviamente tenemos sensores de proximidad delanteros yéndonos acá un poco por el lado tenemos rines de 20 pulgadas que son unos rines interesantes pero en lo personal no me gustan mucho pero lo que sí me parece muy interesante es que tenemos llantas michelin pilot sport y vi que son llantas bastante interesantes tienen un grip casi que excelente y diría yo que son las mejores opciones para un carro de este tipo acá tenemos espejos en color negro un detalle y es que las manijas son completamente planas junto a la puerta y para abrirlas nos tocará como un lamborghini meter el dedo acá y jalar la puerta para tener acceso al vehículo todas las puertas funcionan de esta misma forma en la parte trasera también tenemos detalles bastante pero bastante interesantes lo primero tenemos acá los stops completamente encendidos y al igual que adelante tenemos esta simulación un poco de píxeles a ambos lados en el centro la inscripción ionic 5 el emblema hyundai y acá si tenemos una línea roja que lo recorre del lado a lado y en la noche realmente se ve espectacular las luces antiniebla las tenemos también en esta parte alta abajo obviamente como tenemos un vehículo 100% eléctrico no tenemos difusor tampoco tenemos salida de escape y como este vehículo fue concebido desde cero como un vehículo 100% eléctrico tenemos mucho pero mucho espacio en el interior y es que si uno lo ve de perfil dependiendo de qué tan lejos o qué tan cerca uno está uno lo puede ver o muy grande o muy pequeño acá realmente les hago una pregunta para ustedes esto es un vehículo un automóvil o es más una SUV o una camioneta déjenlo en los comentarios bueno hablando ahora del espacio aún lo primero es que tenemos acá un portón completamente eléctrico y acá tenemos 527 litros de espacio lo cual está bastante pero bastante bien tenemos acá la bandeja cubre objetos para tener mejor privacidad y acá abajo el fondo también tenemos un espacio para poder guardar por ejemplo el cargador y también guardar el kit de reparación de pinchazos que trae este carro de serie si queremos lo podemos quitar pero no vamos a quitarlo ahorita en este caso tenemos acá este tapete que es para tener mejor cuidado con nuestras cosas acá al lado izquierdo vamos a tener iluminación completamente halógena una toma de 12 voltios y en las cuatro esquinas se van a tener ganchos para poder emplear nuestros objetos y no vayan bailando de un lado para otro cuando estemos los condicionales acá al frente vamos a tener un front delantero y es ese lugar o ese espacio para poder guardar el cable de carga o alguna herramienta o incluso algunos objetos para que estén mucho más seguros que al frente en la parte trasera y acá tenemos un espacio de unos 60 litros más o menos lo cual está bastante bien y este espacio es bastante profundo acá también vamos a tener acceso al líquido refrigerante al líquido de los frenos y vamos a tener acceso tanto a la batería de 12 voltios como también al filtro de aire antipolen para pues que todo el mantenimiento de este vehículo sea mucho más sencillo mucho más fácil hablando ahora de la parte mecánica este avión y 5 tiene un motor eléctrico para el eje trasero que entrega 220 caballos de fuerza y 350 newton metro de torque la batería en este caso tiene una capacidad de 72,6 kilowatt hora y es capaz de recorrer real a la altura de bogotá y con uso ocasional del aire acondicionado 450 kilómetros se puede extender más o menos hasta 480 pero va a depender mucho del manejo bueno viéndolo ahora acá en el interior lo primero es que tenemos este volante con un diseño bastante peculiar bastante curioso acá tenemos levas que variarán el modo de regeneración al izquierdo tenemos una pequeña perilla que no pensaría que gira pero no realmente es un botón para configurar los cuatro modos de manejo que tiene este vehículo pero para ver la magia hay que encenderlo lo primero tenemos esta doble pantalla que tiene un fondo blanco que es bastante peculiar me gustaría más que fuera un fondo negro para no saber realmente dónde está una pantalla dónde está la otra y tener una visual un poco más limpia pero bueno acá tenemos todo el control de aire acondicionado que va a ser automático doble zona y también vamos a tener los diferentes accesos directos como por ejemplo a la cámara de visión 360 como por ejemplo a la cámara de visión trasera este carro no tiene cámaras 360 otra peculiaridad esta palanca que tenemos acá es da el control de transmisión donde si la giramos hacia adelante vamos a tener drive hacia atrás reversa o acá con este auto vamos a tener el parque siguiendo acá por el centro acá en esta parte vamos a tener un puerto usb tipo a que con este vamos a poder controlar nuestro celular con apple carplay en este caso va a ser completamente alámbrico completamente por cable y acá cuando no lo muestre en la pantalla lo vamos a tener de la más o menos un 60% de la distribución para el carplay un 40 para otra información puede ser autonomía la hora o incluso una bruta acá tenemos espacio de almacenamiento para una botella grande en los portavoz del centro una botella red cabe perfectamente una botella más grande también cabe sin ningún tipo de problema y acá más atrás vamos a tener otros dos puertos usb tipo a un cargador inalámbrico para celulares que va a tener ventilación lo cual me gusta mucho un espacio para dejar acá cosas que este espacio va a ser abierto de pronto para dejar una maleta o algún objeto similar y en el descansa brazos también vamos a tener más espacio donde acá vamos a poder dejar objetos mucho más pequeños otra de las peculiaridades y otra de las cosas que en temas de diseño este carro está bastante interesante es que acá la guantera abre como si fuera un cajón no generalmente como las demás que se abre hacia abajo acá tenemos este acceso que puede llegar a ser quizá un poco incómodo si llevamos acá un copiloto pero realmente va a ser un acceso mucho más sencillo viendo acá hacia arriba el techo panorámico abre con una cortina la mitad hacia adelante la mitad hacia atrás inunda de luz la cabina bastante bien le da una mejor sensación de amplitud pero el detalle es que es un techo que no va a abrir en ningún momento siempre va a estar iluminación led en el interior acá para los espejos de vanidad si vamos a tener iluminación completamente halógena por un botón lo cual me hubiera gustado que ya fuera led pero este carro goza de un muy buen espacio de una muy buena habitabilidad vamos ahora a verlo ahí atrás bueno casi todo estoy tras mi posición de manejo tengo más de dos manos de espacio para cabeza tengo más de una mano y realmente me siento bastante cómodo acá las salidas de aire acondicionado están en los parales b y c lo cual estaba bastante peculiar en el centro no vamos a tener ventilación pero si vamos a tener dos puertos usb tipo a y acá abajo un pequeño espacio para dejar cosas estas sillas tienen regulación sin distancia hacia adelante o hacia atrás y adicional a eso también vamos a tener inclinación para realmente ir acá muy muy cómodos porque el ángulo es bastante importante entonces realmente acá uno se puede sentir cómodo en todo momento y que si uno quiere ir más cerca a las personas de al frente porque son niños pequeños o algo así se va a poder hacer sin ningún tipo de problema si yo me siento acá en el centro va a tener muy buen espacio para piernas el pulso es completamente plano eso sí el descansa la parte trasera por el descansabrazos va a ser algo dura pero en general acá cinco personas van a ir sin ningún problema en el centro tenemos un descansabrazos con dos portavasos y lo que les digo realmente la habitabilidad de este carro es excelente la iluminación es completamente letra aquí atrás con el techo panorámico vamos a tener mucha luz mucha sensación de amplio lo que sí no me gusta es la sensación de materiales porque acá atrás tenemos plásticos rígidos por toda la puerta incluso en el descansabrazos lo cual hace que la sensación no sea tan cómoda como lo esperaríamos pero bueno son las cuestiones que tiene este IONIQ 5 bueno y ahora si hablemos de sensaciones de manejo con este IONIQ 5 y lo primero el motor realmente está bastante bien para el tipo y el segmento de carro que es no tiene una aceleración tan explosiva como uno esperaría en un vehículo eléctrico pero si es una aceleración progresiva y adelantar en carretera a carros con este vehículo realmente es bastante sencillo y lo otro es que la diferencia entre modos de manejo acá si se siente en la entrega de potencia si yo acelero a fondo en el modo eco si es una aceleración mucho más tranquila en el modo normal va a ser un poquitico más explosiva y en el modo sport si vamos a tener el 100% de la potencia y el 100% del torque para lograr adelantamientos mucho más sencillo lo que me gusta es que este selector de modos de manejo está acá en el volante lo cual hace que cambiar entre uno y otro sea mucho más sencillo pero si me hubiera gustado que fuera una rueda porque sería más interesante y que el botón sea quizá un boost extra o algo por el estilo las levas de regeneración también están bastante muy bien colocadas bastante bien pensadas y es que tenemos varios modos de regeneración si nos vamos al modo automático este dependiendo del tráfico va a seleccionar qué tanto necesitamos regenerar o qué tampoco necesitamos regenerar pero acá también podemos grabarle la intensidad en tres niveles ya si nos vamos al modo 100% manual de regeneración vamos a tener 4 niveles el modo 0 que acá vamos a tener una inercia completa el modo 1 va a tener una regeneración el modo 2 mejora el modo 3 tenemos la más fuerte y si presionamos la leva izquierda dos veces cuando estamos en el modo 3 vamos a tener el modo ipad y acá vamos a tener prácticamente la función para usar el vehículo únicamente con un solo pedal si soltamos acá este carro prácticamente se llega a parar completamente a cero dependiendo obviamente del tráfico y dependiendo obviamente de que también logramos hacer la maniobra la comunidad de este carro es bastante buena la insonorización no tanto si se alcanza a percibir un poco el ruido de la carretera pero en general estamos bien esta unidad tiene acá un sonido en la parte trasera que aspiro y espero que sea exclusivamente de esta unidad pero mintiendo esto realmente es un carro bastante silencioso bastante callado y muy confortable para lograr hacer viajes en carretera por muchas muchas horas las sillas están bien me hubiera gustado que ya tuvieran de pronto ventilación o que fueran no sé un poco más deportivas sé que no es el enfoque de este carro sé que existe el IONIQ 5N que es decir tiene el enfoque 100% hacia la deportiva pero en general este carro me ha gustado cosas muy buenas que tiene lo primero las llantas son excelentes tienen un agarre impresionante y que al tener tracción trasera cuando nosotros vamos bastante rápido el carro intenta soltarse un poquitico pero de una manera bastante controlada si les activamos las ayudas este carro puede llegar a ser bastante divertido obviando obviamente que es bastante seguro acá voy a hacer una aceleración a fondo en modo sport vamos a 67 kilómetros por hora y aquí ya llegamos a los 100 realmente es un carro que tiene muy buena recuperación y lo que les digo en carretera se va a disfrutar bastante bien si bien este carro se fue el mejor eléctrico del 2022 fue el mejor diseño e incluso fue el mejor carro del 2022 para muchos periodistas para muchos colegas de manera internacional la versión que nos llega acá a Colombia tal vez no sea esa tan ganadora tan galardonada porque acá ok tenemos tracción al eje trasero para mí está muy bien pero hay otras versiones de este IONIQ que vienen con tracción integral lo cual tiene mejor rendimiento lo cual tiene mejor aceleración pero bueno es otra versión que no tenemos acá y acá en este caso nos quedamos con cámara de visión trasera que no tiene la mejor calidad hay cámaras mucho mejores en el mercado pero para mí el principal pero de este carro es que por el mismo dinero prácticamente existe el BYD SEAL y este BYD SEAL tiene dos motores eléctricos tiene más de 500 caballos de fuerza y también tiene todas las asistencias al igual que este carro entonces pues bueno ya dependerá uno de acuerdo a sus necesidades si prefiere un sedán un poco más bajito o si prefiere esta SUV que para mí es más carro que SUV pero la altura respecto al piso la verdad es bastante buena los materiales de este carro quizás no sean los mejores el espacio sí es excelente el diseño será de amores u odios pero acá por lo ejemplo en posición de manejo yo llevo la silla lo más abajo que se puede y el volante no baja tanto y tiene un ángulo inclinado donde la parte alta está más hacia atrás que la parte de abajo y en lo personal si yo llevara el volante en la posición ideal ya me quedaría muy arriba y me quedaría quizás muy hacia mí entonces pues es muy de acostumbrarse a la posición de manejo habrá otra persona que tenga otra posición de manejo completamente distinta que se acomode perfectamente en este carro y pues bueno eso ya es muy de cada persona otra de las cositas acá el Apple CarPlay es por cable y todavía es USB tipo A y un carro 2023 o ya el 2024 cuando vean el video porque son ese tipo de cosas que uno dice ya es hora de que tengan USB o que sea completamente inalámbrico pero en general este es un buen carro que tiene muy buenas sensaciones de manejo y tiene un excelente espacio interior y aprovecharon cada milímetro del carro para hacerlo muy práctico pero quizás hayan eléctricos a día de hoy mejores en nuestro mercado colombiano en cuanto a asistencias este carro viene prácticamente con todo tenemos frenado autónomo en caso de emergencia mantenimiento de carril control crucero adaptativo también tenemos que el volante se puede mantener el carril de una manera realmente bastante interesante nos indica incluso si el vehículo al frente avanzó en un semáforo así tengamos todas las asistencias apagadas nos lo va a indicar eso me ha gustado bastante tenemos obviamente como ya les dije cámara trasera, ascensor de puntos ciego en los espejos que en lo personal se me hace ya muy intrusivo pero para una persona que puede ir distraída realmente es algo bastante útil el frenado realmente funciona y me pasó que se atravesó un ciclista por chía y el carro el ciclista está algo lejos pero el carro dijo ok aquí hay que frenar porque este ciclista se atravesó y el carro lo hizo sin ningún tipo de problema y lo hace de una manera donde a uno lo alerta pero no es esa alerta tan brusca que uno lo llega a asustar sino que uno si obviamente llega a estar bastante impactado por la alerta porque se frenó el carro solo pero lo hace de una manera bastante buena y bueno hasta acá el vídeo con el Hyundai IONIQ 5 recuerden que acá abajo en la descripción van a poder encontrar los links a todas nuestras redes sociales y nada mi nombre es Federico esto es Pitstop y nos vemos la siguiente semana con un vehículo nuevo bye bye